Vámonos abroso, escúchalo Esta noche para el famoso Cali Soy para mi amor Para el Kiko De parte de Rossi Toda la banda de Santa Julia Su cuñada La Puchis Ahí va ¿Por qué bailamos y gozamos sabrosos? Viscos Venge Ya está bailando el güero Guarachudo, sí señor Ándale güero La banda de Cualalán Ándale güero Súbele papá Que se escuche bonito Con para mi amor el Kiko De parte de Rossi Toda la banda de Santa Julia Su cuñada La Puchis Adere Puchis Ay Puchis Sale Esta noche le rumba Mira que sabor Esta noche nos acompaña sonidos a él La gente de Prado Ecatepum Sale Va el famoso Cabezas La gente de Alborada 2 Pues nos acompaña Mira que sabor Cumbia Cumbia Esta noche la rumba Por Hermita Zaragoza Díselo Toda la banda de Alborada 2 Y la banda de Pachuca Hoy nos acompaña Cumbia Que suene bonito papá Recordando sonidos Argentinos El Greya El pequeño carota Pachito Super 700 Sonidos clásicos Y la rumba Esta noche El famoso Coya Díselo Ahora que venga bonito papá Con la banda de Asecas Además de la famosa Cabezas La banda de Alborada 2 Nos acompaña Toda la banda de Tepito Palmemelas Para el moque Si la banda presenta Puro Tepito ¿Eh? Allá el ingeniero Ándale bueno Que bailen esas dulces Ingeniero bueno Díselo San Pablo de las Salinas Viernes 24 Enero Simones Y abajo Ronnie Vick Invita a la banda presente Esta noche Está presente el sonido Arcoiris Taquilla 100 pesitos Y nada más ¿Eh? ¡Vale! Todo el mundo invitado ¿Eh? Para la Lola Y el Charly Para la banda de 13 de julio Sí señor Nos acompaña ¿Qué es? Esta noche De la ruta Mira que sabor Esta noche Nos acompaña Sonido La gente de Alborada 2 Y la gente de Alborada 2 Nos acompaña Mira que sabor Mira que sabor Bonito papá Recordando sonido Argentino El Greya El menillo Carota Papanchito Super 700 Sonido clásico Y la rumba Esta noche El famoso El famoso Coya Y se lo Ahora que venga Bonito papá Con la banda de Asecas Además del famoso Cabezas La banda de Alborada 2 Nos acompaña ¿Eh? Toda la banda de Tepito Palmenelas Para el moque Si la banda presenta Juro te pinta ¿Eh? Aquí el ingeniero Ándale bueno Que bailen esas luces Ingeniero bueno Díselo San Pablo de las Salinas Vienes 24 Enero Sibonés Llamao Rolly Mix Invita a la banda Presente esta noche La presente Sonido Arcoiris Taquilla 100 pesitos Y nada más ¿Eh? ¡Vale! Todo el mundo Invitado ¿Eh? Para la Lola Y el Charly Con la banda de 13 de junio Sí señor Hoy nos acompaña ¿Qué qué es? Ándale Juanito ¿Qué qué es? Bueno pues jóvenes Hasta ahí nada más El tema esta noche Bienvenidos